Dentro de los triunfos del representativo de Nuevo León, los entrenadores juegan un papel fundamental y cuando se trata de personas con un amplio recorrido y experiencia internacional, la motivación es aún mayor para niños y jóvenes que apenas inicien en el deporte. Sandra Góngora, reconocida bolichista a nivel internacional y campeona centroamericana en el 2014, comparte ahora su experiencia fungiendo como entrenadora de decenas de jóvenes que buscan seguir sus pasos. Es padrísimo poder estar ahora detrás de los chavos porque como es el futuro de México, para mí me emociona mucho poder aportarles un poquito de lo que me ha tocado aprender por mucho tiempo como coach con los chavos de Nuevo León y la verdad es que contenta porque me siguen demostrando porque amo tanto al boliche, porque me encanta esto y han demostrado ellos mismos que los entrenamientos funcionan. La deportista neobolonesa, que actualmente compite en torneos en los Estados Unidos, confiesa que no todo fue siempre color de rosas y que pasó por momentos muy difíciles en su carrera. A mí me gusta siempre, siempre hablarles un poquito de lo que he vivido porque muchas veces la regué, muchas veces me caí, muchas veces perdí, pero otras muy tantas me ha tocado ganar y eso es lo que yo quisiera que desde muy temprana edad puedan encontrar mucho más conocimientos que a lo mejor yo los aprendí mucho más grande como a los 20. El sueño de superar lo que ha logrado y llegar a los primeros planos en torneos internacionales sigue latente y manifestó que seguirá luchando para lograr sus objetivos. Estoy compitiendo en el tour profesional de boliche en Estados Unidos, estoy contenta porque esta temporada me ha ido súper bien, logré mi primer TV show que es, no sé si ustedes lo han visto algún día, pero ahí en Estados Unidos hay finales televisadas donde juegan a malas pros, entonces por ahí estoy tratando de ser una de ellas, estoy tratando de ser profesional. Actualmente Sandra Góngora se prepara para enfrentar un torneo panamericano en el mes de septiembre. Con imágenes de Aaron Armenta, para RTV Deportes, Martín Vargas.